Música Hoy vamos a hablar de la iniciativa Spotlight. ¿Qué es la iniciativa Spotlight? Pues es una iniciativa internacional impulsada desde la Oficina de Naciones Unidas, la Unión Europea, CEGOB, CONAVIN y agencias locales y estatales del gobierno mexicano. ¿Para qué va a servir esta iniciativa? Pues esta iniciativa lo que intenta es poner sobre el foco la grave preocupación que hay sobre la situación de derechos humanos de las mujeres y en específico el feminicidio. La iniciativa Spotlight tendrá una implementación regional que abarcará los países como Argentina, México, Honduras, Salvador y Guatemala. Cabe destacar que en México estará implementada en esta primera etapa del 2019 y 2020 en el Estado de México, Chihuahua y Guerrero. Para posteriormente poder compartir la experiencia con Veracruz, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León. Sin lugar a duda, esta iniciativa de Spotlight es una iniciativa novedosa pues se reúnen para implementar las seis agencias de Naciones Unidas, la CONAVIN, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Mujeres y la Unión Europea, un equipo interdisciplinario que será acompañado también por la sociedad civil especializada en los temas. Esta iniciativa, sin duda alguna, tiene interés fundamental en erradicar el feminicidio en México y tiene ejes principales e importantes a echar a andar durante cuatro años. Esta iniciativa cuenta con 7 millones de dólares efectivamente que irán sobre revisar política pública y legislación que vulnera, dilata o obstaculiza el acceso a la justicia y en concreto el tema del feminicidio. Otro punto importante de esta iniciativa va a ser revisar para hacer efectivos los servicios de salud, de justicia y de seguridad para mujeres y niñas. Por otro lado, también implementar una cultura de la no violencia pero también de sanción desde el ámbito social. Otro elemento con el que cuenta la iniciativa Spotlight pues también es cómo fortalecer los grupos de mujeres y de sociedad civil y por último, justo cómo generar un andamiaje de espacios seguros para las mujeres y niñas. Sin lugar a duda, México se coloca a la vanguardia y por la preocupación de Naciones Unidas en una política internacional para la erradicación del feminicidio. Nueve mujeres son asesinadas dariamente en México y esto llevó a que Naciones Unidas volteara los ojos hacia México. En Oaxaca, en este sexenio tenemos registrados 329 feminicidios 115 a un año de haber sido emitida la alerta de género 83 en lo que va del 2019. Si el gobierno de Oaxaca no asume con preocupación esta realidad lacerante de feminicidios en Oaxaca Oaxaca no podrá ser considerado como estado candidato a impulsar iniciativas como la Spotlight.